Música 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 These are special apples from Te Pacheco Y siempre los tiene? Si Si Porque puedes fríarlas un poco en un sauté ¿No? ¿De gronis? Si 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 Y Ah El doctor Quien tena te parece este al doctor un poquito Si Si Quien tiento力o Es el medical Va aşina por la calle donde decidimos Y Llega Consulta Ok Si Por si ¿Kara? Ya quiero defeated menos Si Desde que Me enamoraba No interrumpes ¿Piensas? No. Escucha caña como la ciénaga. ¿Sabía más? Sí. No ahorra. Tranquilo. Tu amor es la única cosa que yo tengo. Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo. Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestra seriedad. Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas. Tiempo para saber si tú me necesitas. Si, que se lo recibes. Estas sabias muchas veces. Está apocina las cosas. Aquí estári annoyed. Si, esto es increíble y estar bien. Sí. ¡Sí! ¡Mamá es chisita, ¿eh? ¡Muro bueno, me parece! ¿Cuánto le tienes que hacer? ¿Cuánto le tienes que hacer? ¡Quince! ¡Mamá! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!